¿Cómo se llama este tema? Es como la primera página, no jodos, una espalda. ¿Cómo se llama? Transformaciones Dométricas. ¿Qué me están contando? Dice, operación o conjunto de operaciones dométricas que permiten generar una figura a partir de otra. ¿Vale? Entonces lo primero que empieza es con las transformaciones isométricas. Isométricas, misma medida, misma medida, quiere decir que se conservan los ángulos y la dimensión. Dice, el tema es que no lo dan, no lo dan por qué. Dice que hay cuatro. Pues no, no lo pongo. Translación. Que lo pone en IngramLab. Translation. Para que vaya aprendiendo. Supongo. Translation. ¿Qué puede ser? Eso creo que he dicho yo algo. La traslación es más un cuerpo, un citado. Yo tengo que un triángulo. Y lo muevo. Pero para moverlo les debo decir. ¿Para dónde y cuánto? Y para decir para dónde y cuánto. Se usa una cosa que son vector. ¿Has visto los vengadores o no? No. Muy mal. No sabe quién es el halcón. Uno que tira flechas. Un vector es una flecha. Una flecha, puede ser, indica una dirección. Y un sentido, porque también puede ser coba. Para el otro lado. Y también, según lo largo que sea la flecha. Indica cuánto lo tienes que mover. Es decir, yo te pongo este triángulo. Y esta flecha. Te dismino, me pongo a los juntos. Y los desplaces por lo que diga la flecha. Para el laboring de la flecha. Para acá, este para acá. Y este para acá. Bueno. Para acá. Este está de un triángulo. Más o menos. Uy, mire, te sale un toblerone también. Qué chulo. ¿Un qué? Un toblerone. No se lo vio. Toblerone y ya nada de esto, de chocolate. Ah, es que digo yo eso. He hablado de chocolate y digo, bueno, no será. Eso es, de chocolate. La forma es. Luego te explica. Te explica un poco yo lo que es un vector. Y luego te explica lo que es una composición. Voy a hacer dos traslaciones a la vez. Lo que es sencillo. Tengo un cuadrado. Suponiendo que eso sea un cuadrado. Y le digo. Que le haga esto. Y que luego le haga esto. Porque primero te sale el cuadrado aquí. Porque lo muevo para arriba un poquito. Y luego lo muevo para la derecha. Y luego te ponen aquí expresiones matemáticas. Que no sé si. Si tiene mucho sentido. El sentido tiene que tenerla bien preguntada. Este es el punto A. El punto A' que es este. Se obtiene. ¿Cómo? El punto A más. El vector. Los vectores. Los números. Desde la U para la U. Le pongo una espejita encima. A más U. Entonces, no lo mismo para cada punto. Es como cada punto el vector. Así que los tiro. Los hito aquí para arriba. Para acá. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Aquí lo único. Luego te ponen aquí. Que si este es el punto A' segunda. Este te lo mueve. Se mueve en A'. Y luego te lo mueve en un vector. Como te dije. Lo ponen U, 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 U. Se me pregunta por qué. Pero se lo pone. Más U. Entonces yo podría decir que A' segunda. Es el primer punto. Que si le sumo el vector 1 y el vector 1. Esto es como lo que da. La rueda. ¿Por ponerlo en el cuadro matemático? Sí, claro. Uy, no más divertido. Este es más divertido. Translación o moverlo. Esto es fácil. Lo ve cualquiera. Esto no 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 lo ve cualquiera. Lo ve cualquiera. Otra, traslación.